ok dijimos que hay cuatro posturas en cuanto a la interpretación del libro de apocalipsis no vamos a demorar ahora mucho en las cuatro posturas pero sí vamos a comentarlo porque son importantes los eruditos se dividen entre estos cuatro posturas pero nosotros como estudiantes de la biblia usando el método inductivo para nosotros es posible incluso usar o sea ver una interpretación y pensar a mira eso me gusta o sea eso tiene sentido y después ver una otra parte de otra interpretación y así digamos hacer nuestro propio interpretación porque porque no es obligatorio decidir ya esto es mi postura de interpretación y interpretar todo digamos de la misma forma como los demás eruditos lo ven porque es posible que nosotros vamos a ver algunas informaciones y vamos a decidir que esta interpretación y esta interpretación ambos tienen un punto común y posiblemente eso tiene bastante sentido así que hablemos acerca de las cuatro posturas primero vamos a hablar acerca de la postura preterista y la razón es porque los que apoyan a esta postura dicen que el libro de apocalipsis tuvo su cumplimiento antes del año 70 entonces la mayoría de estas personas o sea los que apoyan a esta postura dicen que la mayoría de lo que está escrito dentro del libro ya se cumplió y básicamente falta la segunda venida pero la mayoría de las otras cosas ya sucedieron en la postura preterista tiene vamos a hablar acerca de la fecha en un rato más pero la postura preterista apoya una fecha temprana entonces para que todo tiene sentido y en el año 70 después de cristo nosotros sabemos que hubo la destrucción de jerusalén de la ciudad de jerusalén entonces los preteristas dicen que casi todo se cumplió antes de la destrucción y que la los los eventos prescritos en ese libro descritos en este libro que están apuntando hacia la destrucción de jerusalén existe una otra postura y de hecho vamos a nosotros vamos a ver una gráfica que nos va a ayudar a entender un poco como estas posturas se comparan pero existe una otra postura la postura futurista del futuro esta postura dice que todos los eventos están hablando de algo futuro aún para nosotros o sea todo 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 lo que está escrito en el libro de apocalipsis está hablando de algo del futuro volviendo disculpa al el hecho de que el género literario es una ellos lo han tomado en cuenta entonces los preteristas aplican muy bien ya que hay una audiencia original cumplimientos de la profecía se aplican para ellos y es relevante para nosotros de la misma forma como digamos el libro de abdías es relevante porque aunque el libro de abdías describe una profecía en contra del pueblo de edón y nosotros creemos que esto ya sucedió igual los principios dentro de ese libro son principios eternos y nosotros podemos aprender del libro de abdías que no deberíamos ser orgullosos y no deberíamos ser felices cuando algo malo sucede a nuestros enemigos principios como este entonces los preteristas aplican el género literario de la carta y dicen ya eso así se aplica los futuristas dicen pues esto es una profecía así que ellos aplican muy bien o sea ellos explican muy bien este género literario y dicen que el libro es una profecía entonces el cumplimiento de este libro es algo bastante en el futuro porque porque nosotros no vemos el cumplimiento no lo hemos visto todavía la postura futurista aplica bastante literal la mayoría de los eventos entonces se acuerdan de los tres claves que nosotros hablamos en el principio la primera pregunta para nosotros era si lo que está descrito dentro del libro de apocalipsis tiene un cumplimiento literal o figurativo y los historicistas mayormente interpretan el libro de una manera bastante literal y ya que estos eventos no han sucedido entonces ellos dicen bueno esto es algo para el futuro ahora tenemos una tercera postura que es la postura historicista esta postura interprete el libro como algo que va a cumplir a través de toda la historia entonces para la postura historicista el cumplimiento del libro de apocalipsis es a través de la historia o sea en el primer siglo se cumplió algo después se va a cumplir algo más y así los últimos dos mil años algo se estaba cumpliendo y todavía estamos dentro del libro así que todavía falta por cumplirse y claro que falta porque falta la segunda venida de cristo es obvio que él todavía no llegó porque todavía vemos en muerte y experimentamos muerte y pecado en el mundo entonces todavía no terminó pero el libro se estaba cumpliendo todo ese tiempo ok y claro que que cada postura se enfoca así que por eso es importante para nosotros observar que los tres géneros literarios tienen que trabajar en conjunto y la cuarta postura que vamos a anotar es la postura idealista ahora esta postura nos cuenta que de verdad el libro de apocalipsis no se puede interpretar literal para nada no hay algo no hay una bestia específica que va a venir o no hay algo específico que va a suceder sino que la postura idealista nos cuenta que el libro de apocalipsis es simplemente como una alegoria que cuenta y ellos se enfocan mucho en el género literario apocalíptico donde hay un dualismo entonces los idealistas dicen que básicamente que tenemos un cuento que es una historia que nos cuenta acerca de la batalla entre el bien y el mal y que al final jesús va a vencer el libro se aplica dentro de la vida de cada cristiano porque en nuestra vida nosotros vemos como tenemos peleas y batallas personales tanto personales cuanto a largo como en una escala más grande pensando en nuestras naciones la historia de nuestra nación y de pueblos diferentes de iglesias diferentes entonces la postura idealista dice que por ejemplo cuando el libro de apocalipsis está hablando acerca de babilonia y como babilonia cayó la postura idealista nos cuenta que básicamente que babilonia representa es el símbolo de un reino que se exalta a sí mismo un una un sistema orgullosa que se levanta contra dios y claro que nosotros sí podemos ver esto tanto en la vida individual de cada persona pero también en la vida de las naciones y en la vida de de distintas organizaciones y identidades ahora estos son las cuatro posturas que son como las posturas grandes dentro de cada una de posturas hay extremos hay unas interpretaciones diferentes una de las posturas que es la postura más conocida es dentro de la postura futurista que ya hemos dicho que la postura futurista nos cuenta que todo el libro de apocalipsis viene o sea todavía no se ha cumplido nada de esto todo es dentro del futuro se cumplirá en el futuro y dentro de esa postura hay una hay una rama de las personas que se llaman dispensionalistas ya y no vamos a demorar mucho tiempo en eso porque de verdad esto es creo que esto es la postura más común casi muchas iglesias hay muchas iglesias que siempre están predicando acerca del libro de apocalipsis y están hablando acerca del cumplimiento y usan esta postura la postura dispensionalista y están hablando de que la marca de la bestia de la bestia es todavía o sea que viene que todas estas cosas se van a cumplir y bueno la manera como como ellos interpretan todos los eventos está coherente con como los futuristas interpretan el libro o sea ellos tienen una interpretación bastante literal que todos los eventos han de cumplirse si no me equivoco ellos toman el libro un poco más cronológico o sea para ellos no es algo necesariamente cíclico sino que un poco más cronológico así que y esto es normalmente esto es la postura más conocida lo que nosotros vamos a ver en nuestra interpretación aquí son las posturas diferentes yo no quiero convencer a ustedes en ninguna postura específica yo quiero que ustedes pueden de hecho yo creo que la meta debería ser interpretar la biblia usando el método inductivo y nosotros deberíamos ver a cada cada parte del libro de apocalipsis usando lo que nosotros ya sabemos del antiguo testamento el libro de apocalipsis tiene muchas alusiones alusiones al antiguo testamento no ilusiones alusiones o sea hay muchas que no son citas del antiguo testamento sino que alusiones hay bastante partes donde juan está hablando de algo del antiguo testamento y no lo cita a palabra por palabra pero es bastante obvio para los que han estudiado el antiguo testamento que es una alusión del antiguo testamento y vamos a hablar en un poquitito más acerca de las alusiones del antiguo testamento pero antes de esto hablemos del autor el libro de apocalipsis nos cuenta que el autor es juan y el autor simplemente dice juan de hecho el nombre juan se menciona algunas veces dentro del libro mismo pero no tenemos una descripción yo soy juan y yo hice tal cosa y tal cosa entonces acerca de quién estamos hablando en el principio o sea hasta el segundo siglo después de cristo no había ninguna discusión acerca de quién era juan todos afirmaban que se trataba de juan hijo de cebedeo el discípulo de jesús y de hecho yo tengo una lista aquí en la iglesia justino mártir ireneo y clemente de alejandría tertuliano todos estos son patristas o sea en figuras y muy influentes en la iglesia primitiva que afirman que el autor era juan el hijo de cebedeo ahora en el siglo cuarto surgió una una duda el papá dionisio estaba leyendo el libro de apocalipsis y se dio cuenta que el griego en el libro de apocalipsis es un griego él dijo que es un griego muy bárbaro que es un griego muy malo y él decía pero el libro de juan el evangelio disculpa el evangelio de juan y también las tres cartas de juan tienen un griego que es bastante es muy bueno entonces porque hay una diferencia entre el griego del libro de apocalipsis y el griego del evangelio de juan así que él ofreció una posible explicación y dijo capaz que el autor es un juan diferente entonces él empezó de buscar en los archivos o en los documentos de la iglesia y encontró que más o menos durante la misma época cuando el discípulo juan estaba en éfeso que ahí por allá en ese tiempo hubo un otro juan conocido como juan el anciano y él también era en la ciudad de éfeso y que él era discípulo de juan hijo de ese video entonces el papá dionisio dijo que cree que fue este juan que escribió el libro ahora hay una explicación posible que no contradice o sea que igual puede haber sido juan el discípulo de jesús quien escribió el libro pero cómo se explica entonces la diferencia entre el griego bueno nosotros sabemos que en esta época los los que estaban escribiendo los libros muchas veces usaban tenían alguien que los ayudaba tenían ayuda y entonces ellos usaban como alguien que estaba escribiendo para ellos digamos por ejemplo sabemos que marcos su oficio era ese tipo de persona que estaba escribiendo y de hecho sabemos que el evangelio de marcos lo que nosotros conocemos como el evangelio según marcos que fue escrito por marcos pero que de verdad en las memorias son de pedro el apóstol pedro entonces aunque marcos estaba escribiendo fue fue pedro quien estaba dictando digamos y marco estaba compilando todo entonces se cree y de hecho pablo también usa ese tipo de persona porque en la carta a los gálatas pablo dice al final mira estoy escribiendo estoy firmando esa carta mira con con que grandes cuáles son las letras son súper grandes yo estoy usando letras súper grandes entonces ellos hablaban el hebreo y el griego era no era su idioma materna entonces había otras personas que los ayudaban a escribir de una forma mejor entonces la explicación es que cuando juan estaba en la isla del patmos ahora hay diferentes posturas porque él estaba en la isla del patmos pero parece que él no tenía ayuda con con él entonces tendrá sentido porque el libro de apocalipsis está escrito un poco con un griego un poco diferente que el griego del evangelio y de las tres cartas ahora algo que yo quiero que ustedes pueden tomar en cuenta es que juan vio el el la revelación o el apocalipsis de jesucristo fue algo que él vio pero parece que cuando juan vio lo que él vio jesús le mostró lo que él le mostró parece que después juan tuvo tiempo para sentarse para meditar para poder pensar primero y de hecho para para poder decir usando la y las palabras del antiguo testamento él está usando las muchas veces las palabras del antiguo testamento para decir una nueva idea o para describir lo que lo que fue escrito lo que fue escrito de hecho veamos a un ejemplo veamos en el en el libro de apocalipsis en el apocalipsis de juan en el primer capítulo juan está en el la isla del patmos y dice en apocalipsis 1 empezando con versículo 12 dice y me volví para ver la voz que hablaba conmigo y vuelto vi siete candeleros de oro y en medio de los siete candeleros a uno semejante al hijo del hombre vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro su cabeza y su cabello eran blancos como blanca lana como nieve sus ojos como llama de fuego y sus pies semejante al bronce brunido de fulgente como en un horno y su voz como estruendo de muchas aguas ahora esto es la descripción de lo que nosotros nosotros nos vamos a dar cuenta que esto es la descripción de este término hijo de hombre libro de daniel en el libro los capítulos interesante y allá el el ve y tenemos la introducción por la primera vez de ese término hijo de hombre pero antes del hijo de hombre daniel de como una pelea y el enemigo o sea que hay un un enemigo que quiere aplastar lo que viene con el reino de dios pero después él ve algo interesante entonces empezando en daniel versículos disculpa capítulo 7 empezando en versículo 9 dice estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de día cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente un río de fuego procedía y salía de delante de él millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él el juez se sentó y los libros fueron abiertos yo entonces miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno esto es el enemigo miraba hasta que mataron a la bestia y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego habían también quitado a las otras bestias su dominio pero les había sido prolongada la vida hasta cierto tiempo miraba yo en la visión de la noche y he aquí con las nubes del cielo venía uno como hijo de hombre que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él y le fue dado dominio gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran su dominio es dominio eterno que nunca pasará y su reino uno que no será destruido entonces nosotros vemos en el libro de Apocalipsis una descripción del hijo de hombre esta descripción el término hijo de hombre fue usado por la primera vez aquí en Daniel capítulo 7 pero la descripción de cómo es Jesús es la descripción que Daniel usa para el anciano de días o sea Dios el padre entonces hay algo bastante importante que Juan está diciendo en el libro de Apocalipsis Juan está diciendo allá que Jesús y Dios el padre son uno y el es la misma persona pero él lo hace usando esta descripción ahora claro que Juan vio lo que él vio él no está usando no está escribiendo algo que él no vio así que es importante reconocer esto pero al mismo tiempo Juan al escribir no era como que él era poseído por Dios y él no tenía control de su mano y de su cerebro no, no era así él tenía control él podía pensar y arreglar las partes de la visión de la forma como como él estaba había partes cuando él estaba incluyendo algunas explicaciones cosas así entonces Juan tuvo control de de cómo él estaba escribiendo entonces parece que Juan recibió la visión y tuvo un tiempo para meditar sobre esta visión y después de haber meditado y comparado su visión con otras partes del Antiguo Testamento lo que él escribió tiene muchas referencias y muchas alusiones al Antiguo Testamento y como nosotros podemos ver al usar parte del Antiguo Testamento Juan está haciendo unas afirmaciones teológicas sin decirlo así sin usar estas palabras exactas lo que Juan está diciendo es que Dios el Padre y Dios el Hijo son uno y lo mismo entonces Jehová oye Israel Jehová uno es de verdad Jehová uno es así que vamos a seguir hablando acerca del autor y cuáles son algunas otras algunas otras maneras como nosotros podemos ver de que Juan el discípulo de Jesús Juan Hijo de Zebedeo probablemente era el autor o sea no tenemos una duda lo suficiente según una gran parte de los eruditos no tenemos una duda que es tan grande de de excluir que él era el autor de esta carta así que vamos a seguir hablando acerca del autor ¿ok? ayer y Gracias por ver el video.